Hola, bienvenidos a un nuevo video de Famosos. Hoy te presentamos, esa es la foto de Salma Hayek que está robando corazones. Así es, Salma lo está haciendo de nuevo. Ha sacudido las redes sociales con su reciente publicación. Bueno, es que la veracruzana simplemente no ha dejado de ser tendencia con sus últimas fotografías que nos ha dejado a todo el mundo con la boca abierta y siendo la envidia de muchas. La diva de Hollywood creció impresionante en su última publicación haciendo alarde de su cuerpo de reloj de arena, usando un bikini color negro y obviamente los fans se quedaron sin palabras. Te hablo de dos imágenes que subió a su cuenta de Instagram, la primera imagen sentada sobre el agua en la playa, mientras que la segunda foto se le ve haciendo una pose de yoga. La actriz tituló las sexys imágenes con la frase, necesitamos mantener la calma. Obviamente, refiriéndose a la situación que actualmente está pasando el mundo. Aunque el consejo resulta particularmente bueno, en este momento la verdad es que la mayoría de la gente quedó totalmente impresionado con las imágenes. Nadie puede creer que esa talentosísima mujer a sus 54 años luce muchísimo mejor que cuando tenía tan solo 20. Realmente, actualmente las imágenes cuentan con más de 1.700.000 me gusta, en donde la gente ha dejado evidencia lo impresionados que están con su físico. Y es que para aquellos que no lo sabían, Salma se encuentra en este momento en un periodo de descanso, por lo que decidió alejarse un poco del mundo de la farándula y a pasar unos días cerca de las relajantes aguas del mar. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Verdad que luce impresionante? Sinceramente le envidiamos muchas. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en ver nuestros videos. Hasta la próxima.